¿Usted en alguna oportunidad ha escuchado hablar acerca de suelos de goma que son elaborados con materiales reciclados, específicamente llantas en desuso? Pues estaremos conociendo esta empresa Mamut, en qué consiste, específicamente a qué se dedica, cuáles son los proyectos que se tienen para esta gestión para este 2019. Para ello, quiero presentar desde los estudios de Avia Yala Televisión en Santa Cruz a Manuel Laredo y Ronald González, quienes son gerente general y gerente regional en Santa Cruz. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto que nos estén acompañando en Lado Verde. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en el programa Lado Verde una vez más. Es importante y es interesante que la población conozca de qué manera se está trabajando con la elaboración de estos pisos de goma, sobre todo para brindar mayor seguridad y sobre todo a los más pequeñitos. ¿En qué consiste esta empresa? Mira, nosotros vimos que había más de 30 millones de llantas botadas en Bolivia y eso que tomamos la decisión de convertir ese residuo en un recurso y lo transformamos en pisos amortiguantes de goma, que luego se convierten en parques o infantiles o también te cuento que ahora hemos generado una nueva innovación urbana que es áreas de trote para los deportistas y además es un producto que está siendo hecho 100% reciclado de caucho. Hasta el momento, ¿cuánto se ha logrado reciclar? ¿Se tiene un aproximado? ¿Las proyecciones se han superado o se espera superar este 2019? ¿Cuántos son los parques que han logrado cubrir con este material reciclado en el país, tanto en Santa Cruz, en La Paz y en otras regiones? Te cuento que hemos logrado hacer aproximadamente 150 parques, hemos hecho parques en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hemos hecho por ejemplo en Tupiza, hemos llegado inclusive a ciudades como River Alta que no tiene camino pero tiene internet y ahora estamos exportando, hemos exportado a Panamá y prontamente vamos a estar exportando a Paraguay y la verdad que para nosotros es muy importante porque hemos logrado reciclar aproximadamente 900 toneladas de caucho reciclado que es como 225 mil llantas. Bueno, todo este impacto que te estoy comentando nos ha permitido ganar varios premios internacionales, hemos ganado como la empresa de mayor impacto en la OEA, la empresa de mayor impacto en premios Latinoamérica Verde en Ecuador, hemos ganado como empresa de mayor impacto en Costa Rica por premios Viva y ayer te cuento que es lo que queríamos comentarte, hemos tenido la oportunidad de participar en el primer congreso de Empresas B de Bolivia y hemos tenido la satisfacción de presentar en la CAINCO que hemos cumplido con la certificación B. La certificación B es una nueva forma de enfocar las empresas que consiste en que generen un triple impacto, generen un impacto económico, social y ambiental y eso ha sido súper importante para nosotros porque somos la primera empresa industrial que ha logrado certificar Sistema B en Bolivia. Sistema B es una estructura de control, de certificación, como una auditoría, toda esta situación de impacto a nivel internacional, que ahora también es una herramienta de medición para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la ONU. Nosotros somos una empresa cochabambina, pero hemos tenido la satisfacción de presentar nuestra certificación ayer en el primer congreso en Santa Cruz, en la CAINCO y esa es una certificación y un esfuerzo de toda la empresa que se ve reflejada en esta certificación. Aproximadamente por día, ¿cuántas llantas se llegan a reciclar? Hay una cosa bastante importante. Nosotros como empresa no recibimos la llanta como tal. Directamente. Y ese, sí, nosotros trabajamos sobre la economía circular y aunque no creas, esa es la innovación que nosotros hemos hecho en Bolivia y lo que nos permite ganar los premios. Lo que pasa es que en Bolivia ya había mucha gente que reutilizaba las llantas. Hacían sogas, hacían zapatos, trapeadores. Entonces nosotros hemos comenzado a comprarles, como dice aquí Ronald, de la basura a la basura y con eso hemos comenzado a fabricar estos pisos amortiguantes de goma y por tanto pertenecemos a la etapa final de la economía circular. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen para este 2019? Bueno, en estas proyecciones para el 2019 tenemos varios proyectos a nivel nacional. Queremos implementar varios ecoparques seguros a nivel nacional. Tenemos implementado también pistas de atletismo que antes estas importaban del extranjero. Ahora podemos importar, ahora podemos hacerla 100% nacional. Tenemos también pensado ya, hemos exportado al Paraguay. Pensamos abrir una tienda también en el Paraguay, ¿no? Bien, ha sido un gusto que nos estén acompañando e informándonos de este trabajo que vienen realizando. ¿Cómo es que se ha logrado implementar estos suelos de goma, sobre todo para mayor seguridad de la población? Sobre todo de los más pequeñitos, quienes acuden a diferentes parques y cómo se estará trabajando durante este 2019. Es importante saber que se viene trabajando de la mano para cuidar el medio ambiente con diferentes empresas. Además, esta certificación a nivel internacional que también han recibido y la exportación. Los estaremos esperando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar esto a la población boliviana. Y también comunicar que Mamud es una empresa que está generando una nueva visión en las empresas, buscando un triple impacto. Nosotros innegablemente necesitamos buscar rentabilidad económica, pero también buscamos un impacto social y medioambiental. Y eso es lo que nos diferencia como una empresa boliviana para el mundo. Les agradezco mucho a ambos por el tiempo, por haberse trasladado hasta los estudios de Avia Yala Televisión en Santa Cruz. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan buen día y que sea un buen 2019. Pausa y ya volvemos.